Se la damos en 3, 2, 1 Oye hermano, te molesta que vine con Ronnie, es que Chato esta para batallar con un poni, porque yo tengo una hidroponi, tu vienes a enseñarle a él a como hacer la money, como hacer la money, como hacer un movimiento, mi hermano ahora para que vea yo aquí un concepto, entiende, te vas a quedar muy mal, te elegiste a Ronnie una cagada mas aca, mira como este mene a rapear aqui conmigo, pero con eso para mi ni siquiera es excusa asi, hey, tu que viniste aca a la USA a usar de todos, por eso mismo es que no tienes amigos, mamaguevo eso no rimo, pero ya no se desplaza, ahora tengo moto desgraciado y me mudé de casa, ahora tengo dinero y rompo ya desplaza, que le pasa a tu mierda a tu dinero descalza, que de que, que me dicen la situacion confusa, es que tu gente siempre es intrusa, tu sacas ris a toda la gente que batalla en USA, aca el lobo va a enseñarte como es que una camara se usa, y si lo usa, te dispara, si, le dispara pero no tiene nociones, mi hermano, mejor que no muestres esas emociones, gracias por seguir mis consejos, ahora tienes mas reproducciones, yo no se lo que me dices en tu intencion, pero por eso mismo ni siquiera sacas una cancion, yo se que vienes con chato y eso significa un medio patrón, ay, mira que no tiene ni siquiera inspiracion, pero mi hermano, porque se copian de nuestra tactica, yo no se, pero entonces su batalla va llena, ah, te diste cuenta, su rap es muy basica, no era de practica, un chato y una ballena, bueno, al menos yo si voy lleno, tu venejo vas vacio, no tienes ni el alimento, asi que por eso dices que lo lamento, estoy rapiendo contigo, hablas con el chato, que pobre mierda, y que te pones llenito de mas, tiene ya dialemas y parece alguien rancio, pero mi hermano, encontramos su antinumo, antónimo acá, mi hermano, por favor, entrenalo en tu gimnasio, ya per mano, ese rato que la estan cavando, y por eso mismo piensan que nos estan ganando, yo enseñe como un chato se usa y todos te estan usando, pero por eso si no sabes usarla y la estas cavando, y que bueno que sepa como utilizarme a mi, este maldito ya no sabe, porque no es alguien chato, reconoce el talento lo que es un verdadero en si, primero crece este maldito hasta que engordeste este novato, bueno entonces se creen ahora el ganador, entiendelo hermano, no sirves de rapero, obviamente, por eso estas palcero, todos te usan, pero yo te usé primero, y que se puede hacer, nos usaste bien, y lo ganaste por mis chistes, ves, si, ganaste por su chiste, y eso es verdad, porque necesita alguien a tu lado para tu hacerte viral, no necesita de nadie para la viralidad, es mas, aqui se queda hasta tu papa, no me digas hoy hermano, de que se viral, si tienes 50 videos de aliros en tu propio canal, pero el que me hablas de viralidad, mi hermano, si todos acá, al chaturris, estan pronunciando, si, tambien te doy vistas a ti, desgraciado, y tu no me asustas con esa pinta de gasparil, calla mierda, si tu tienes como el cuerpo de un misil, y tu, ni siquiera tienes el MC, no tienes el MC, tu dices que de gasparil, tu te quieres hacer viral, pero no usas tu viril, Buena, buena, buena 1, 2, 1 Se lo damos en 3, 2, 1 Aldaida, es verdad que Lil Panda te esta ganando? Que me va a estar ganando, ya le he dicho, repete los rangos, porque este rapero la escribe, no esta improvisando, si preguntan que me gana, yo pregunto cuando Lil Panda, Aldaida esta diciendo que tu eres cabrón Yo no sé qué es eso porque soy la cabra Que su mente contra mí en la batalla te abra Tú no caminas mi camino, cierra tus palabras ¿Te diste cuenta que te dijo que tú no metes patas? No meto patas de repente porque entre ustedes son patas Yo soy el que lo pone aquí siempre en cuatro patas Porque cuando si me vire seguro es que va patra ¿Esto es una batalla de peso pesado? Peso pluma con a mi lado No me importa porque ya está descontrolado Porque soy el chito vera, se lo dejó aquí noqueado Pero mi hermano, ¿por qué le estás gritando? ¿Por qué le estás gritando? Porque le está cagando Porque le dice que es peso pluma, pero este con quién? Claro, es peso pluma, pero papel también Dice, dijo que todas las tienes escritas Cada quien juega a su conveniencia No me importa porque raper yo ya soy tendencia Y si uso la pluma es para mi acta de independencia Al menos él declaró que si se las escribe Si se las escribe, eso la gente lo percibe Hace tiempo hermano, porque tú siempre la vives Y como tú lo aceptas, tú solo lo recibes Pero mi hermano, ¿en serio vas a decir que te diga canalla? Es que está malo porque pierde esta batalla Está dolido porque se pasó de la raya Y ahorita estoy disparando a otro rango ¡Soldado Ryan! Y dígame, ¿por qué no se van a Gin con Yorca? ¿No van a Gin con Yorca? Porque su Gin Rat es tan que lo ahorca Como dice Limpanda, está pelando la mazorca Panda, ¿te dijo que te gusta pelar nabos? Ese eres tú mamá, huevo desgraciado Que fue la verga siempre de jurado Siempre en mi casa, siempre en todos lados Entonces dime, ¿por qué me llamó como jurado? Se llamó como jurado porque es el único tarado Que le hace caso y está enamorado Pero entre ustedes es algo complicado Entonces positivo, ¿también es un liota? No, si ese maldito yo lo conocí, casi es que es mi compatriota Tú ya sabes, le cerramos la boca porque gané yo Así que tú eres el pelar mazorca Entonces, ¿a quién lo termina? Yo lo termina cuando diga una buena rima La gente sabe que lo dictamina Yo siempre lo gano y hasta él se lo imagina Pero mi hermano, ¿cómo es que esto tú lo vas a ganar? Si ya lo estoy ganando, ¿no lo acabas de notar? Casi en todas las preguntas se pudo trabar Yo tengo puntos positivos, tú sueles restar ¡Tiempo! ¡Buena, buena, 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 buena! Para lo último hermano, yo quiero sangre Va a ser 4x4 libre, pero a sangre El beat completo El beat completo El drill, el drill, el drill, el final Este es lo último, este es lo último ¡Ey! ¿Qué? ¿Aca se decide? ¡Bien, buen, buen, listo! ¿Un, tres, dos, uno? En el caicionero Cada vez que yo me mero No me importa porque igual me desespero Cada vez que ahorita yo solamente veo a esta rapera Y por eso que ahorita yo rapeo Que yo no es la creo Tú no sabes de la vida que es un la creo Solamente vives de pesadillas de vida De peli, esto es un coliseo Si vienes como trabada, si caigo la cuenta tienes como 10 Oye, más raperas son la fanda que si ya encuentre en los pies Si te entiendes los hermanos como está después Con esta ya te gano, ya voy como 3 Porque cuando compites conmigo, tú hiciste un amigo y te pongo al revés Me pongo al revés, que no va a ser el meme Pero igualmente el rapper ya no lo tira flesh Ya sabes que ahorita ya no tiene nivel Pero igualmente contigo no me puedo contener Dice que me gana en el partido, pero a veces que ya no lo podría hacer Dejen de hablar desgraciado, yo sé que gané Este le toca perder Esta es de la coca buena, de la calle a calle no se regala Oye, te juro de lo que te inhala Tú eres un chamo, hoy ya te jala Vete, para, para tu casa Porque esta no es tu plaza Aldo, sabes, no es amenaza Contigo, toma una taza Tú venden cosechas, yo estoy activo al mercurio Y que no metas sospecha Porque ahorita es un diluvio No puedes pensarlo porque ahorita suena turbio Vives en lluvia de ideas Mis ideas son diluvios Pa' mí tú eres una ruja, tú pa' mí no eres pa' tu chupo Porque tú no tienes Liga bazooka, liga bazooko Estas tenes, tú no eres pulcro Por eso, hermano, que yo te sé puto Tú no eres hermano, pero adulto Tú eres rapero, pero no creo Vende bazooka en el token ¿Qué le pasa a este man? Que ni bandano suelta flesh Este solo es un rehén Es que suelen prisión rey No fumaste ahí también Fumas en cama de latas Al estilo de Janey Ken Oye, hermano, como de Janey Ken Pero rapero, tal vez la consuelo Yo no fumo una heavy cake Yo me fumo con una modelo Pa' que entiéndalo Cuando tú me escuchas por rapero, hermano Se te paran los pelos Tú eres gelado, pero no soy ni hielo Tú no tienes ni pa' pagar el pelo Modelo del barrio No dijo que el barrio No impida que este era un chico de barrio Que él fuma y no pila Que ya se terminó Pero ponte en la fila No eres una supermodelo Era una supermodelo con sida Jurao, jurao, jurao Gracias por venir Gracias por su tiempo A la cuenta Recuerden El que da en esta batalla Va a tener dos pases Para el water bottle Para el water bottle Los pases de Tussi Los pases de Tussi Van a tener su medalla Y van a tener los pases Para water bottle Ok Entonces Dos A la cuenta Diez Nueve Ocho Siempre Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Buena, 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 buena Buena Saca un buen puy Y el que debilita al otro Psicológicamente No te quiero callar Cerramos en tres Dos Uno Arranco la cabeza Este maldito hijo de puta No puedes buscar ya la destreza El y panda ya te ejecuta Es una princesa Solamente es un recluta Este fuma principito Yo en sacapuntas Pero por qué gritas tranquilo Oye, con tu sinfonía ¿Es eso o es tu exceso de alegría? Porque dice que tienes esta porquería No es cabeza en tu cabeza No cabe sabiduría No me respondiste ¿Y quién diría? No es destino que yo esté con energía Solamente que ni siquiera me enfurecía Porque hay almas que están guardadas en mi mente Que tú no conocías Oye, rapeas como Germán Así rapeas Pero dicen que Demon habla como mierda Por eso que te pones esa máscara Porque sabes que cuando me ganas En la carrera te se atascará Sí Pero no me sueltas ya parafras Sí Soy abono para que hagas tu fotosíntesis Que me vas tú de nuevo a decir Sí Tú estás aquí sin mol Yo estoy en difícil Sí No me tome una fotosíntesis En la universidad me tome una foto y síntesis Para que sepas Oye hermano Tengo hasta mi doctorado Yo soy un doctor Ten este agrado Sí, pero no da detalles Graduado como universitario Yo estoy graduado en la calle Graduado en la calle Sin lujos, sin detalles La cara bonita para esos flyers Flyers, pero para que sepas en el norte Y sin pasaporte Soy universitario, pero de deporte Para la gente que sabe No pasaste en esa corte Cuando quieres para nosotros Mi barra no hay aporte En serio, por esa mierda te crees mejor Yo estudié en Venezuela Y me gradué dentro de Ecuador Estoy en USA Así que eso valdría por dos Porque no tengo los papeles Pero tengo bendición de Dios Pero así como estudias en el PRI Estudias para esta carrera Pero sabes que no es para ti Entiéndelo Tu viejo te dijeron Sal de este país Porque si estudias lo que quieras Jamás vas a ser feliz Mi viejo no me dijeron Salgan de este país Ellos salieron primero Y me vieron sobrevivir Me vieron desde cero Como yo pude vivir Sin tener que comer Pero prendiendo este ring Bueno, que piola por tu padre Que piola por usted Tu viejo sufrieron Pero yo no lo pregunté A mí qué me importa Si tu viejo no tiene plata A mí me importa Que eres cabro Y que te encanta esta rata ¿Cuál rata, malparido? Esa mierda no es verdad Tiempo, tiempo Buena, buena, buena Buena, 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 buena Batallón 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 Jurao, jurado, jurado A la cuenta es Tres Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y se la lleva El Impanda Buena, buena, buena Felicidades hermano Para ser campeón El primer filtro De cinco litros Trebrón Para la vida De Entonces Entonces Hablé